El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha decretado el ingreso en prisión preventiva de un yihadista detenido el pasado martes por la Policía Nacional en la localidad murciana de Blanca tras una alerta de la Dirección General de Vigilancia del Territorio de Marruecos del pasado febrero.